En el nuevo episodio de la serie KZLCK Servetti, Fati secuestra al bebé. Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro vídeo, no olvide suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros vídeos y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. En el nuevo episodio de la serie KZLCK Servetti, Fati secuestra al bebé. La serie KZLCK Servetti, producida por Show TV, uno de los canales populares de la televisión turca, en colaboración con la exitosa productora Goldfilm, se ha convertido en una de las partes indispensables de las noches de los viernes. Esta popular producción continúa fascinando al público. Con el lanzamiento del segundo tráiler del nuevo episodio de la serie, los ojos curiosos se centraron en nuevos desarrollos y eventos. KZLCK Servetti atrae gran atención del público con su apasionante historia, su sólido reparto y su exitoso guión. Los espectadores siguen de cerca las intrigas y relaciones en la vida de los personajes y esperan con impaciencia cada nuevo episodio. Si bien el tráiler promocional da pistas sobre lo que sucederá en el próximo episodio de la serie, también revela las nuevas dificultades y amores que enfrentarán los personajes. Luego de esta presentación, el público comenzó a esperar ansioso el nuevo episodio de la serie. Kranbris Servetti ganó una gran audiencia y se convirtió en una serie de la que se habla con frecuencia en las redes sociales. Los espectadores discuten el destino y las relaciones de los personajes, comentan los eventos de la serie y comparten sus escenas favoritas. En el episodio 30, Omer y KVLCM sufrieron un grave accidente de tráfico, el nacimiento inesperado de Doha y la pérdida de un niño al nacer tuvieron consecuencias irreversibles para ambas familias. Doha culpará a Fati por perder a uno de sus bebés, pero la familia Unal apoyó a su hijo. Al ver que la vida de su hija se estaba desmoronando, KVLCM le dio prioridad e ignoró sus propios problemas. La tensión entre Fati y Mustafa sigue aumentando y esta situación es la que más molesta a Pem. Incapaces de aceptar la separación de sus nietos, los intentos de Abdul-Jay Pem de resolver el problema no fueron aceptados por Doha. Omer, que parecía haber sobrevivido al accidente barato, recibe una mala sorpresa al final. Las palabras de KVLCM, hasta la muerte. Llaman la atención en el tráiler, en el que Omer queda profundamente conmocionado cuando se entera de su enfermedad. Mientras Nursema conoce a Erturul, el empresario a quien vende sus obras de caligrafía, ver a Ibrahim y su familia aumenta su curiosidad. Mientras siguen surgiendo problemas en el matrimonio de Nursema y Umut, Pem se enfrenta a Eilev. Mientras KVLCM y Doha llegan a un acuerdo con un abogado para la custodia de Zemre, la conversación del mismo abogado con Fati sorprende a todos. Fati está colaborando suciamente con el abogado que Doha contrató para la custodia de su hija. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.